Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Ciri, estamos en Dark Souls 3 Y bueno, estábamos pensando si usar, como ya sabéis, este espadón, el espadón de luz de luna O el hechizo He estado buscando el hechizo para ver qué tal era este Y he llegado a la conclusión que mejor vamos a pillar el espadón ¿Por qué el espadón? Pues porque el espadón tiene un ataque mágico que es muy bueno Que han bufado el espadón hace poco, porque al parecer no estaba bien A ver, casi todos los parches se están yendo un poquito para bufar el tema de la magia Porque al parecer la magia en este Dark Souls es una puta mierda Mira que yo dije, entre todos los Dark Souls me pareció una chetada la magia Pues en este, ¿para qué coño habré dicho nada? Porque es una puta mierda al parecer Pero bueno, en fin, han bufado este espadón El hechizo este, el aliento de dragón blanco Es un rayo de hielo hacia adelante No era todo como yo pensaba que iba a ser Porque como ponéis Seth el descamado El ataque que te hacía Seth era toda la sala La llenaba de hielo, eso iba a ser una chetada Porque es casi imposible de esquivar, evidentemente En PvP y tal Y esto es como una raya hacia adelante Empieza a salir hielo debajo y hace bastante daño Pero claro, 50 de inteligencia Habría que subir a 45 la inteligencia Y luego habría que ponerse El anillo de 5 de inteligencia Así que al final, creo que pillar el espadón Aunque no lo puedo pillar ahora Y tampoco me corre prisa Porque no es una cosa que quiera pillar Quiero decir, tengo mi espada esta Como ya sabéis Y de momento con ella vamos tirando Bueno, más cositas Greyrath Ojo eh Escuchad que es que le he pasado Cuando llegamos a Lothric Greyrath te dice esto Estaba. Ya sabes, tenias pensando Estaba que ir a forza Para tener otro rato de espadón Deja ser algo de uso en Lothric Castle Estoy consciente de los peligros Ese castro es una monedad No solo dijeros No se les haya regresado Desde el castro Incluso en los años Pero no quiero interactuar yIMAR como un ratillo Y me considero mi amigo Si lo enviamos a saquear Va a morir, vale, da igual Que el caballero de cebolla esté Que ya no está, porque hemos hecho la quest con él Da igual que Patches sepa Donde está, da igual, o sea En el castillo de Lordric El coleguita este, el rey Rath Siempre, siempre muere Así que no lo enviéis Si lo enviamos allí Muere, vale, lo mejor es que lo tengamos aquí A no ser que le compréis todas las cosas Ya no tengáis nada Con él, vale No, negarse No te voy a decir otra cosa A no ser que le compréis todas las cosas Por ejemplo, yo voy a comprar esto, que tiene aquí Todas las cositas que tenemos por aquí Vale, y Mira, una urna de electricidad para el tema de De El pequeñajo El smugli, el cuervo, este de los cojones No sé si hay algo más por aquí Pero bueno, como podéis ver Hay un montón de cosas Vale Y si lo que queréis es Pues comprarle las titanitas estas Todo esto Sería buena idea comprarle todo Vale Y luego ya mandarlo Si os da la gana Vale, porque él tiene un límite ya Del tema de la venta y todo el rollo Entonces Bueno, como veáis Yo no le voy a enviar porque se va a morir si no Bueno Vamos a subir Donde estaba El cuervo Ya sabéis que nos quedan cosas por hacer con él Da igual lo que hagáis, eh Insisto Greycraft muere Si lo enviáis al castillo de Lothric Siempre Creo que luego podéis conseguir sus cenizas Y darle las cenizas a la tía esa Y te vende su set ese que lleva Que es más feo que pagarle un padre Bien Hemos comprado La urna Y nos da el hielmo de hierro Y creo que ya está, ¿no? No nos hace falta nada más ¿Y qué más hemos comprado? Hemos comprado la urna Y nada más, ¿no? Nada más Vale El... El casco de hierro, gente Ah, y hemos comprado una escuadra Que no me acordaba Tenemos una losa de titanita Y bueno, aquí tenemos ya Todo el set entero Del caballero cebolla Que solo se puede conseguir El caballero cebolla Digo, de Soler de Astor ¿Dónde está, tío? No Estoy más ciego Que cieguín Ah, que está aquí arriba Me cago en la puta Ah... Ahí está Ahí está Pues aquí está el caballero cebolla Yupi El set entero Evidentemente, pues pesa un huevo Nos falta el escudo Solamente Que ya lo conseguiremos Bien A ver Más cositas Que quería hacer yo No tengo ningún alma Vale Quería comprar una nueva piromancia No sé si es de estas oscuras Quiero comprar esta Esta es la que quiero comprar Que me ha dicho la gente Que está muy rota Esta Diez mil, gente Tenemos que comprarla Al parecer es esa la que tengo que llevar No la que llevo ahora Que es Dios Bueno, vámonos Bueno, estamos En Lothric Como ya sabéis Podríamos ir A Las tumbas olvidadas Y coger todo lo que hay por allí O podríamos ir Al castillo de Lothric Otra vez Ir por el otro lado Realmente prefiero ir Por las tumbas olvidadas Y vamos a coger Un martillo de herrero Y todos los secretillos Que hay por esta zona ¿Vale? Que también hay bastantes Y nada más Chavales Ya sabéis que estamos Haciendo todo el recorrido Vamos a ver Si acabamos pronto Vamos a ponernos Voy a llevarme Yo que sé Voy a ponerme un set distinto Me apetece llevar otro set El de Alba Me voy a poner Llevamos piromancia Puntos de vida Patatán Patatín Vamos a cambiar Los hechizos Porque El rayo este Nace una mierda Y vamos a poner Este Vale Voy a cambiar la espada Vamos a ir con esta ¿Por qué vamos a poner esta? ¿Por qué esta espada Ahora mismo? La espada pega más Que la que tengo Eso es así Amigos Bien No le he dado Acelerado No entiendo También depende Al que le pegues Claro Pero Anillo de estos De ceniza Coño Por fin conseguimos este anillo Este anillo se consigue Muy muy tarde Muy tarde Este anillo básicamente Es lo mismo que el anillo De regenerar vida ¿Vale? No digo de De beber Con el estus Pero Con el estus De ceniza O sea que te pones esto Y ahora te metes un chute De esta mierda Y a tope Y a tope con la copia ¿Sabes? Pero bueno No es algo que tampoco Nos interese demasiado Venga vamos Esto ya está He tocado la hoguera Así total Eso ya lo hemos cogido Y así lo hemos cogido Y así lo hemos cogido Y así lo generamos Un frasquete Vamos No sé yo Que tal va a ir Este daño de electricidad Contra algunos de los enemigos Que hay aquí Por lo que veo Bueno a estos los revientas Está claro Hostia me he quedado sin energía Me he quedado sin energía En el mejor momento Posible Hostia que no le he No le he dado Por eso Titanita buena Eso nos viene muy bien Gente Los trocitos de titanita Bueno Es ahí Aquí para Eter Aquí había uno Aquí había dos ahora Es verdad Pero no podemos luchar Con los dos O sea que Me molaría mucho Pero no va a ser posible Al sueño de ¡Tú! 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 el beso esta madre titanita quedan 3 de puta madre le damos varias veces a veces se spunea y otras 2 escamas han firmado 3, no? no, gordo, si aquí había algo creo que no, solamente hay que matar esto ya tenemos pastuki para hacer lo que queríamos comprarme el orbe ese enorme uy, este que hace aquí ostia espadas gemelas de guardián yo llegue a pillar esas espadas no, verdad? ni de coña, eh? esas espadas no las he pillado yo nunca, gente no copia copia que? porque pone copia en algunas me acabo de dar cuenta pero son las que son dual will ah, vale, será por eso, no? espada curva y la copia pues estas espadas no las he pillado yo nunca, eh? y meten hemorragia ostia que pasaba, no? pues estas tienen buena pinta, eh? tajo romolino para dual will y tal ostia, no sabía que existía esa espada siquiera joder joder que buena es mira, no lo hago demasiado LOL que no se caiga que la ultima vez se cayo what? venga ya hija de la gran puta toma aprovechas, eh? para darme ahora te vas puto que no se caiga, por favor bebe o haz lo que tengas que hacer, hija de puta joder se va a caer, tío me cago en su puta madre te vas a caer, puta guarra ven pa'ca, coño se caerá ah, te has quedado sin no cuidado que me la liamos y todo esto la podía haber matado hace media hora pero todo esto lo estoy haciendo para que la la muy puta no se caiga, sabes? todo esto lo estoy haciendo gente para que no se caiga la muy guarra joder vente tu con la mierda esa joder vente tu con la mierda esa Pero la última vez Que la maté Se cayó y no me dio nada Y no me ha dado nada tampoco ahora Bueno Pero había que intentarlo Imagínate que te da algo Yo recuerdo que se cayó La muy guarrísima Y en los otros Dark Souls En estos no sé Porque no lo he probado Pero sé que en los otros Dark Souls Si se cae Pues bueno Te desconectas del juego Vuelves a entrar Y suelen estar las cosas ahí Pero es que en este No he probado nunca eso Y me da cosas ¿Sabéis? Buena Muy buena puntería Ahí ganó la punta Buena 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 Lo malo es que voy a entrar al boss casi sin poción Y este boss si era chungo Le puedo llamar a alguien que me ayude A uno NPC de esos Aunque tampoco Creo que sea necesario Bendición oculta Venga ya Estoy corriendo y voy a esquivarlo Y me dan toda la puta cabeza ¿Este quién es? El maestro de la espada Leen por culo al maestro de la espada Vamos a ver Podemos ir realmente Volver y ya está Y además ¿Sabéis qué? Me voy a comprar el nuevo hechizo Que le quiero, tío Voy a intentarlo A ver No creo que me haga falta el hechizo No sé 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 Si me mantengo cerca de él Vendrá a meterme las Los golpetazos gordos Que él tiene He bebido, ¿no? What? Dios Dios Vale Joder, siempre me como ese puto golpe Pero en esto, tío Este cuando, no me acordaba yo de la fase esa Cuando se cabrea Entra en Rage La fase 2 esa que no te permite Es que, claro, le podemos matar así Que yo creo que va a ser realmente lo mejor Pero Creo que me voy a poner otra cosa Esto Este es duro, ¿eh? Como piromántico a lo mejor nos cuesta un pelín No digo que sea difícil Porque no lo es Pero sí que puede que nos cueste un poco What? Sí que puede que nos cueste un poquitín Porque como no nos va a dejar estar a su lado Ni de puta coña Me faltaba uno y no me doy cuenta Me estás diciendo Me lo está diciendo, sí Que ese anillo pesa más No nos va a costar al principio No nos va a costar al principio Esta fase no parece Muy complicada El problema viene luego Ahora que se cabreará seguramente ¿Le daré desde tan cerca? No es buena idea A ver, a ver, a ver Esa se la va a comer ¡No! Me cago en la puta que me parió Me cago en la puta que me parió Vé, 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 rápido Vé, vé, rápido A ver, tengo que buscar un sitio donde poder meterme Me va a cargar Joder, me cago en la puta Joder, me cago en su puta madre Y otra vez Uf, menos mal No me la coño entera Esto es una locura, eh No he muerto, no he muerto Me encanta eso No he muerto, no he muerto He perdido mucha vida, tío Luchando con él Era... Me pegaba, me curaba Me pegaba, me curaba Y en vez de intentar parar Esa sangría de golpes Que él me ha metido Lo he hecho mal He entrado en una dinámica mala Que es lo malo que te puede pasar en este juego Es precisamente eso, ¿no? Bueno, gente Al final me he ido a comprar La piromancia Esa que os decía Porque tenía 35.000 almas Me estoy enfrentando al boss Y no las quiero perder Entonces he ido para allá He usado un hueso al regreso Y me he comprado ya la piromancia, ¿vale? Mirad Tenemos aquí Vamos a usarlas en el boss Porque, hombre Me ha matado un par de veces Pero le he dejado temblando al boss Pero lo que pasa es que Lo que me daba miedo es que me matase Y no pudiese usar ambas O sea, no pudiese usar No pudiese comprar con las 35.000 de almas Las piromancias Me he comprado esta Y me he comprado otra más O algunas ascuas también Y vamos a probar A ver Esta cuesta menos Esta es la que me ha dicho la gente Que me ponga Es curioso No necesita nada De atributos Vamos a probarla Las dos necesitan dos huecos Eso es un cantero Vamos a probarlas Va Y matamos al boss con esto La verdad es que al boss Le metemos mucho Pero es difícil Estar Ahí a su lado Y tener que castear ¿Sabéis lo que os digo? Esta es la que yo estoy usando Como ya sabéis A ver 608 Puedo costear meter este ¿No? Es decir Y esta 500 Hombre, no mete No mete más No mete más No mete más Mete más la mía Pero sí que es cierto Que gasta menos mana Y deja residuo Interesante Vale Como no estoy probando Otra cosa en el boss Voy a quitarme ya Esto Como no estoy probando Otra cosa O sea Como no estoy usando Ningún otro hechizo en el boss Voy a ir con estas Con las dos Y así le metemos al boss Con las dos Y punto Vamos para allá Voy a matar a este filipollas Ya, me dejo ahí Que se joda Hostia Que vienen los dos Vamos a correr Estos son un poco hijos de puta Porque no te dejan de perseguir Y además Que los golpes que hacen Son como de carga Y hay que tener mucho cuidado Uno se ha caído Bien hecho Ese es el espíritu Vale Bueno, perfecto Por lo menos No gasto mis almas Las gastamos Pero en cosas decentes Vamos a ver que tal Se supone que este hechizo Le va a tocar un poco más Los cojoncillos Hombre Es cierto que los Hostia Cuando queda el residuo de lava El tío Se come ahí Lo más grande Y sí que gasta menos Eso es muy bueno Vale, todavía no se ha cabreado Cuidado Me queda poco Para cabrearse Joño, pero muévete Cuidado que me caigo Madre mía Joder, como me ha puesto La espalda Dios, tú muerde Venga No voy a gastar más ascoas Gente, porque he gastado ya varias Llevo ya tres ascoas Y me da un fortuna Gastar ascoas Es lo que más rabia me da De morir Gastar el ascoa Lo que pasa es que este tío Si me da Me revienta Sin tener ascoa Quiero decir Entonces, claro Me tengo tan poca vida Se ha cabreado Se ha cabreado El problema viene ahora Dale otra Se ha quedado ahí Pero estaba sin manaje Justo Se ha quedado El tío vendidísimo Vale, vamos a ver Me va a cargar Uy, que me coge Vale, ahí está Bien Atrás Ay, que tonto he sido Tenía que haber esperado Un pelín Bebe Vale, vale No pasa nada Ya está Bueno Es bueno Que me hayamos gastado La ascoa Porque realmente Ya me estaba dando Por culo El gastar Las putas ascoas Tío Me quedan muy pocas Alma del campeón Woody Este de los cojones Venga Pues salgo La tontería Me ha matado Cinco putas veces Que asco Que asco Buja del caballero negro A ver Es más fácil Así que con esto También es cierto Es más fácil Con magias Que físico Yo recuerdo Que este tío Físico Cuanto No, creo que lo Creo que me mató Menos veces Que me mató Tres En la otra serie Pero es que También es cierto Que en la otra serie Teníamos el super espadón De la verno Es cierto Que esta Esta magia Es mejor Que la que tenía antes Es muy cheta Esta piromancia Me lo dijo alguien En los comentarios En un vídeo Que llevase esta Que me iba a gustar más Porque gastaba menos Y dejaba un charco Y es cierto Es muy buena Es muy buena Bueno Vamos a ver Nos queda Coger por aquí Varias cosillas Vamos a registrar bien Wow Cuidado con ese golpe A ver si tenemos suerte En los camposillos Tío Venga Quita mía ¿Cuántos caballeros negros Había aquí? Había unos focos No he vuelto ni mal Las vamos a parar todas ¿Qué hace? Le he empujado Tío ¿Qué haces? Mongola Qué hija La verdad es tonta Le he empujado Loco Me viene un pujón ahí En plan Toma Mongolín Tío Qué mala hostia Me da esto Que no me den Sus putas hachas Y espadas Y cositas Porque son cosas del juego Que también quiero tener Porque ya sabes Que es lo que queremos Nuestra intención es tenerlo todo Y claro Se consiguen solamente Matándolos Y que te los den Entonces Da un poco por culete Que no te lo den Bueno Tenemos que conseguir La otra espada La otra katana La que te quita vida Aquí había un tío Creo Ahí está Ahí va Ahí va Toma Retrasado Toma Retrasado Me golpe ahí Un asco Bueno Tengo pocas No me viene mal Pero joder Me podía haber dado su hacha O alguna cosa de esas Es que el equipo De estos tíos Es difícil de conseguir Esta es la espada De nuestro amiguete Anillo del abejorro ¿Qué daba este anillo? No me acuerdo Potencia los ataques críticos Vale Por aquí no hay nada más ¿Verdad? Me va a quedar algo Estoy viendo la hoguera Desde aquí La del Ludex Vamos por aquí Aquí quedan todavía Algun caballero de esos Creo Estaban por aquí Arriba Si no me equivoco Estaban de coña ¿No? ¿Qué me des? Madre mía ¿Qué es? Vale Vale por aquí Era Esta zona era distinta Y por aquí estaba cortado Creo ¿No? Ya no podías hacer nada Por aquí Vale Nos queda el de la katana Y ya está La verdad es que es muy bueno El hechizo este Esta piromancia Bastante chetilla Y aquí está la katana Hoja del caos ¿Vale? Esta supongo que sonará La de otro Dark Souls Porque esta es En lo que llegabas a convertir La Uchigatana Creo que era Una espada maldita De origen desconocido Cuyahoga muestra Misteriosas marcas Sus ataques también Dañan al portador La espada evoca algo Deforme Con vida No es bienvenida Es decir El mismo caos Pues ya está Otra de las espaditas Que tenéis ahí Por aquí no hay nada más Y ahora vamos a coger Las cosas de dentro Que son muy importantes El martillo y el herrero Creo que nos daban Una puerta secreta Que hay por ahí también Y el hueso Del regreso Infinito Este Fragmento de espada En espiral La vieja esta Que está siempre aquí Esta no se va de aquí Ni en que la echen Martillo y el herrero Y por aquí Pues hombre Puedes investigar Un poquillo y tal Pero creo que no hay nada más De lo que yo ya conozco No está ninguno De ellos Y aquí Está el secreto Ojos de la guardiana De fuego Lo de los ojos Ya os contaré En el siguiente episodio Cómo lo vamos a hacer Porque si le das los ojos A la guardiana Ella ve La traición Ve el futuro Cómo la vas a traicionar Si haces un final O otro El final me impactó Bastante La verdad Tendría que buscarlo Para enseñaroslo Vi uno de los finales No el que vamos a hacer nosotros Otro Y es bastante hardcore Pero muy hardcore Lo digo en serio Muy muy hardcore Por lo menos A mí me impresionó mucho No sé Me quedé ahí bastante flipante Aquí también puedes Me quedé bastante flipado Bueno Ya está Creo que no hay que hacer nada más Voy a hablar con la vieja Que aquí Es verdad Que aquí está Aquí está La armadura De artorias Vamos a ver Voy a llevarme dos ascuas Que apenas tengo Y aquí este es el anillo De oración Comenta la fe Este es el que nosotros queremos Y luego Podríamos llevarnos Todo el set de artorias Porque no lo vamos a encontrar O sea Aquí no puedes volver Puedes volver Pero tienes que Venir desde la otra hoguera Entonces prefiero tener El set este entero ya Vale Lo tenemos O sea que no tengamos Para subir de nivel luego Y ya está Todo lo demás Me da un poco igual Que guapo soy Creo que hablas de Irina Cuando habla de eso O por lo menos Dice la gente Que habla de Irina A ver Si nos ponemos Tenemos ahora mismo Un momento Treinta Sí Sí, sí, sí Treinta Pues cojonudo Entonces ya Ya tenemos los treinta y cinco Que queríamos Ahí está Quitamos el anillo De piromancia menor Y ya tenemos los treinta y cinco Y ahora Usamos La espada De espiral Esto Ya está Otra zona afuera Y tenemos toda la armadura entera De nuestro amiguete Nuestro amiguete El tonto este El Abyss Walker Coño No me acuerdo Cómo se llama Vale Vamos a ver No sé si puedo subir un nivel Creo que no Un buen actor Uy, este me ha dicho algo De los ojos Y yo lo he quitado Pensando que iba a decirlo de siempre Que guapo soy Vale A ver La cadena de prisioneros Que es la puta hostia Como ya sabéis Porque la estuvimos probando bastante Y La alabarda de Gundir ¿Cuál de los dos deberíamos de comprar? Yo creo que La cadena de prisioneros ¿No? La alabarda de Gundir No la vamos a usar nunca Y aquí esto posiblemente Algún Alguna buil Puede que Que la lleguemos a usar Gente Esto El alma de Andritch Ah claro Este es el arco Coño Pensaba que era un palo Digo esto Un palo y no me lo he comprado Vamos a pillar esto Y vamos a pillar el espadón También Venga Voy a comprarle más ascuas Porque de ascuas Estoy un poquito Pues no hay muchas más O sea que voy a tener que ir tirando Voy a tener que hacer los poses Sin ascuas ya Y aquí Tengo para ¿Qué me queda? Dos Ah Vale gente Pues Creo que Nuestro siguiente paso va a ser O me voy al archipico ese de los cojones Del dragón O no sé A ver Otra magia Podríamos aprender De aquí ¿Verdad? La orbe de fuego negra Esta la quiero probar Vale Vámonos A ver a Snuggly El cuervo Pero ya no hemos acabado con él Este tiene ascuas Sí Pero este es el que más cara las vende Son 20.000 lo que me va a costar Compraselas de ese Pero se las compraremos más adelante Venga vamos A ver El tema es Conseguir ya las últimas cosillas Que tiene Snuggly para nosotros Que una es con el martillo del herrero Nos queda algo más Creo Nos queda el escudo de artorias Esto La bendición oculta No No sé si se lo puede dar Sí ¿Verdad? Talla agradecimiento Menos mal Coño Esa es la que no me daba Vale Perfecto Lo hemos conseguido Ya sabéis Bendición oculta Porque con la piedra purgadora No me la daba Que debería ser con esta Vamos a ver Chavales Necesitamos darle Lo he visto hace un momento Ah Coño El martillo del herrero Martillo del herrero Martillo del herrero Martillo del herrero ¿Dónde está el martillito del herrero? ¿Dónde coño está el martillo del herrero? Tiene una escama de titanita Ya está Eso es lo que te da por el martillo del herrero Una puta mierda Bueno Deberíamos de comprar también Tenemos que reunir almas Para comprar Todo lo que tiene el grey rat De temas de titanita Centelleantes Camas de titanita Todo ese tipo de cosas Deberíamos de comprárselas Pero bueno Necesitamos almas Evidentemente Y hemos comprado Un nuevo hechizo Vamos a ver que tal está Porque al fin y al cabo Lo malo de esta serie Es que vamos a Querer comprar Todos los putos hechizos Y valen muchas almas Y todos los ítems Y todas las cosas Entonces realmente Estoy gastando muchísimas almas Que podría gastar En subir nivel Y no estamos pudiendo Ponerlo Eso es así O sea No es Lo estáis viendo Pero bueno Es lo que hay El que algo quiera Algo le cuesta Vale Vale Iremos con esto en principio ¿Ok? A ver el Lord Veste Va a ser como la de fuego Pero va a hacer Un daño a lo mejor Mejor o similar O lo que sea Lo que sí que debería De mejorar también De una puta vez Es mi talismán Lo que pasa es que No sé si tengo suficiente Igual Titánita centellante Joder 8 Bueno había una zona Que daba muchísima Titánita centellante ¿No? ¿Cuál era? El archipico de Dragon Puede ser Había una zona En donde yo me hinché A titanita centellante ¿Lo recordáis? Nos pusimos hasta arriba Bueno chicos Espero que os haya gustado Como siempre Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Dark Souls 3 Con Ciri Hasta pronto Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!